Me uno profundamente a la comunidad parroquial de la América que hoy de una parte lamenta la muerte de Monseñor Iván Darío Giraldo pero de otra parte se alegra de que haya llegado a la vida eterna, a la vida definitiva en Dios. Para una comunidad parroquial la muerte del párroco es de alguna forma una pérdida muy grande. Es el pastor que ha sido llamado por el gran pastor a la vida definitiva pero es también la conciencia y la certeza de que este párroco seguirá viviendo su misión desde Dios intercediendo por todos. Monseñor Iván le sirvió a la iglesia durante casi 40 años de ministerio sacerdotal muy entregado a los distintos lugares, a las distintas parroquias donde trabajó se distinguió especialmente por su servicio en la catequesis, en la arquidiócesis y a nivel nacional en la conferencia episcopal. Y últimamente pastoreó las parroquias de San Joaquín y de Nuestra Señora de los Dolores. En la última etapa todos ustedes lo vieron sufrir, pero lo vieron también lleno de valor, lleno de amor y de esperanza, dando la vida por la comunidad. Y por eso entonces hoy damos gracias al Señor por este pastor, lo ponemos en las manos del buen pastor y seguimos el camino porque una comunidad cristiana es siempre una comunidad en peregrinación. Él ha ido primero, pero todos seguiremos también recorriendo esta senda hasta cuando lleguemos a Dios. Al dolor y a la esperanza en ustedes.